Mi invitado de esta noche ha triunfado en el dificilísimo arte de hacer reír. Ha sido considerado uno de los 10 mejores payasos del mundo y ha llevado su arte por todo el planeta. Hugo Muñoz, Pitillo, esta noche en Casa Tomada. Hola, ¿cómo están? Esta noche tengo el gusto de contar aquí en el set, o bueno, no en el set, sino en esta casa tomada con Hugo Muñoz, Pitillo, que ha llevado su arte por todo el mundo, que ha sido considerado uno de los 10 mejores payasos del mundo y que es peruano. ¿Qué tal, cómo estás, Pitillo? Bien, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad que es un honor que me invites. No, es un gusto para mí poder conversar contigo. Además, has venido correctamente uniformado. Ah, no, pues mira, si yo viniera sin maquillaje, nadie me quiere. No, no, me subo al calacombi. No, 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 señor, pague su boleto. Ahora, esta es tu voz común, pero no es la voz que usas en el escenario, o es la misma? Esta es mi voz. Cuando estoy en escena realmente yo no hablo. Ahora, este año sí lo estoy haciendo, pero normalmente mis actividades en escena son... Ah, eres un... has sido un payaso mudo, un payaso, digamos, más físico. Claro, es que realmente, a mi juicio, ¿no? El circo es muy visual. El circo es un espectáculo para ver. Entonces, que salga un payaso, hola, y empiece con el rollo acá. O sea, lo bonito es ver. Uno ve los trapecistas, ve los malabaristas. Entonces, el payaso tiene que ser muy visual. Y esa es la idea. Y a ti te ayuda mucho, por supuesto, este traje de lentejuelas, también tener el sombrero de lentejuelas. ¿Cómo diseñaste tú tu vestuario? Mira, honestamente no me ayuda porque pesa mucho. ¿Cuánto pesa más o menos? Como dos kilos, es decir. Pero no fue una elección propia. La verdad es que un payaso se va haciendo con las circunstancias. Yo trabajaba en el Circo Unión, y hablábamos ahorita de los hermanos Fuentes Gasca, y el Circo Unión es el primero de todos ellos, del papá de ellos, del fundador. Entonces, cuando estuve ahí, yo tenía un traje muy parecido, pero sin nada de estas lentejuelas. Y me mandaron a coser por un diseñador de allá que se llama Mitzi, que hace los trajes a Talía, a Paulina Rubio. Bueno, él hizo este bordado, el primero. No me gustaba, pero fue tal la reacción de la gente, y que cuando me fui a trabajar de ellos, me mandé a hacer uno así. Y luego, el resto de tu maquillaje también es muy peculiar. O sea, tú lo has diseñado para ti mismo. Es que, mira, el maquillaje de un payaso es como su firma, es su característica. Entonces, de pronto uno hace un maquillaje a su cara. Realmente un maquillaje no es para esconder, sino más bien para que la gente te vea de lejos. O sea, la boca roja. Para que se marquen más los gestos de lejos. Claro, para que el que esté en la última tabla de la galería, pues, vea que te estás riendo, te estás… De eso se trata. No es mascararse ni una obra pictórica. Ahora, porque los payasos normalmente usan narices muy grandes, tú usas una muy pequeña, en la punta de la nariz apenas. Lo que pasa es que, mira, un payaso no lo define su imagen. El payaso lo define lo que hace. En el caso de, por ejemplo, esta nariz, yo antes usaba una narizota también. Y un día se me perdió. Y eso es una muleta para muchos artistas. Hay payasos que dicen, ¡ay, no, no, sin nariz no puedo trabajar! O sin el silbato, o sin el gorrito. Se sienten desnudos. Y yo sufría de eso. Un día se me pierde la narizota y estaba en casa de una amiga que es payasa. Y ella usaba así, chiquitita. Y yo, ¿por qué es mujer? Entonces yo decía, no, me voy a ver muy aferida. Estás un poco desnudo, ¿no? Desprotegido. Claro, todo en medio. Me la pinté aquí, rojo. Y salí de cena y descubrí, como yo toco la trompeta y los instrumentos, de que era un placer tocar sin una narizota que… Ah, era más cómodo, claro. Más cómodo. Entonces ya me quedé así. Ajá, y los zapatos de payaso también. ¿Por qué son grandes los zapatos de payaso? Mira, te voy a explicar un poquito… No, no, estos no son así tan… Esos no son enormes, ¿no? Claro. Pero son grandes igual. Sí, y no sé, es zapato, es mentira, ¿no? Crean que… No, no lo llenas, no lo llenas. No, 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 no es zapato. No, no, no. El detalle de los zapatos es que en el fondo, o sea, a pesar de todo, hay que tener características para que la gente te identifique como payaso. O sea, esto es una especie de soborno para la gente, ¿no? Hay payasos espectaculares, geniales, que no han necesitado de esto. Y yo siempre pongo de ejemplo a los más grandes para mí, que son Cantinflas y Chaplin. Ajá. Son personajes que honestamente son payasos y no han usado nada de esto. Sin embargo, se han ganado el cariño de la gente. Pero hay que darle una especie de señal a la gente, ¿no? De que, mira, yo soy payaso. Que estás en clave de humor, que estás en clave de payaso. Claro, exactamente. Ajá. Que visualmente sea agradable y que la gente te acepte. Ahora, me da la impresión de que tú no eres una persona como payaso, digamos, necesariamente intuitiva, sino que lo tienes muy pensado, ¿ah? Que es algo sobre lo que has meditado. Me parece que eres una persona hasta seria, diría. No, es que el payaso no anda riéndose todo el día. Bueno, los más destacados, y no me incluyo, ¿ah? Los más destacados payasos son gente hasta depresiva. Ah, no me digas. Sí, porque enfocan la alegría en escena. Y en el fondo mucha gente dice, ¿qué es la alegría para un payaso? Esa es la pregunta. ¿Qué es la alegría para un payaso? La alegría para un payaso es tranquilidad. Que no te fastidien, que no te pidan un chiste. Que te dejen en paz, en casa. Y que te permitan disfrutar de lo que ellos disfrutan, que es reírte de algo. O sea, que te den paz. Además, ¿tú estás de acuerdo con esa frase que se repite muchas veces, que la vida del payaso es triste? No, eso es un cliché. Hay clichés. El payaso está lleno de estereotipos. Entonces la gente se deja llevar por ello. Uno que lo usan en la literatura, en el cine, en las canciones. Que el payaso sufre. O sea, no hay payaso por obligación. No hay payaso a la fuerza. Los payasos, o sea, tú descubres esta vocación y la escoges. Y no hay mejor trabajo de que te paguen por estar rodeado de gente que se quiere reír contigo y tú con ellos. Y el payaso pues crea un ambiente bonito. O sea, y viajar por muchos países. O sea, eso del payaso triste, eso es historia. Pero seguramente a ti te ha tocado hacer reír en algún momento en el que lo que has querido tú es llorar. O sea, pero eso le pasa a un conductor de televisión, a un carnicero, a una persona que se enfrenta al público en el fondo. O sea, todos tenemos nuestros días grises. Y se prende la cámara y sales a hacer tu... ¿Y tú te desprendes de esos sentimientos cuando sales a escena o te acompañan mínimamente? No, no, no. Cuando uno entra a la luz, así le decimos los de circo, a la luz, al escenario. O sea, todo queda atrás. De hecho, yo trabajo mejor cuando estoy más triste o deprimido, cuando me peleo con mi mujer. Yo trabajo mejor. ¿En serio? Porque es un refugio. Es una panacea. Y en el fondo, ante las dificultades, por ejemplo, te lo pongo así. El dueño del circo no te quiere dar aumento de sueldo. Y estás peleado con el dueño del circo. Y tú sales de escena y haces no reír a la gente como lo habitual. Lo haces reír el doble. ¿Sabes qué? O sea, el dueño del circo se ve obligado a que ya tome tu aumento. Si la gustas tanto, está tan bonito todo que ya te lo aguantan. Ahora, durante mucho tiempo, los payasos fueron, digamos, la profesión del payaso, el oficio del payaso, ha sido vista un poco por encima del hombro, ¿no es cierto? ¿No te preocupaste tú en eso a la hora que comenzaste a ser payaso? Eso es desde siempre. Los payasos, los cómicos, somos el patito feo. Siempre somos el escarnio de las artes, ¿no? Hasta en la, ¿cómo se llama?, en la antigua Grecia, los mimos, los cómicos eran, o sea, lo fuerte era el drama. El drama con los coturnos y las máscaras. Pero al final el payaso se roba el show, porque no hay mayor placer que reír. Entonces la gente, pues, inclusive el ingreso del payaso al circo. El payaso es muy antiguo realmente, pero el circo es un espectáculo moderno. No el circo romano, del gladiador, el circo redondo, de pista redonda. Y el payaso entra igual, o sea, como un relleno. El payaso entraba, el circo nació como espectáculo ecuestre, y los caballos, pues, tenían que hacer sus necesidades ahí en la pista. Y el payaso entra precisamente para distraer a la gente mientras recogen todo eso. Ese es el origen del payaso. En el circo. En el circo. Ah, qué curioso. Por más que digan los payasos, no, que el payaso es el alma. El payaso siempre es un invitado que entra por la puerta falsa, que nadie lo invitó y termina robándose la fiesta. ¿Y tú qué sientes cuando ves, por ejemplo, a los payasos que viven en las calles, que viven, digamos, trabajando en las calles? Mira, una cosa es un payaso y otra cosa es alguien que se pinta la cara. Que son cosas muy diferentes. A lo mejor la gente nos ve en el mismo saco a aquella persona que se maquilla y sube un micro o va a venderte caramelos. Pero no, o sea, son cosas totalmente distintas. O sea, alguien que se dedica a esto con, creo, como un músico. O sea, no nos vas a comparar, pues, a quien, a Don Oscar Garavillet con alguien que agarra su guitarra a pedir limosno. O sea, no puedes juntar todo, por más que toque música. Igualmente en este trabajo. O sea, hay que categorizar. ¿Y ellos en qué categoría estarían, entonces? Pues, gente que realmente se ocupa de esta imagen para vernos. Ay, el pobre payaso que está fregado, que tiene que darle a comer a sus hijitos. Pero muchos payasos están fregados, ¿o no? No. ¿Se puede hacer una vida de...? Mira, te voy a contar algo. En México y en Perú, que son los países que más quiero y que me siento más a gusto. Por ejemplo, tú haces un censo aquí. Hay una población inmensa de payasos, muy grande. Sin embargo, y viven haciendo fiestas infantiles. Sí, claro. Y cobran. O sea, se puede vivir. Si no, no habrían. Claro. Pero, pero, hay pocos payasos que puedan, por ejemplo, subirse a un escenario y presentarse en un espectáculo de circo. Esos son así, contaditos con los dedos. Vamos a hacer una pausa, Pitillo, y cuando volvamos, quiero comenzar a revisar tu biografía para saber cómo es que descubriste que tú eras una de esas personas contadas con los dedos de la mano, que podían subir a un escenario, saltar a la luz, como lo dices, con esta metáfora tan bonita, y hacer reír a la gente. Hacemos una pausa en Casa Tomás y regresamos. ¡Gracias! Estamos de vuelta con Pitillo aquí en Casa Tomás, Pitillo. Quería comenzar a repasar tu biografía, como lo había anticipado en el bloque pasado. Tu padre era también payaso. Es, todavía se pinta. Es, todavía se pinta. Todavía se pinta, todavía trabaja, todavía actúa. Todavía, aunque le digo, ya, cálmate, todavía se pinta. Y él es chileno, ¿verdad? Sí. Él viene de una época, hubo una época muy linda aquí en Perú, de circos muy grandes, muy bonitos, en los 60, comienzos de los 70, finales de los 60. Esos circos de Alfonso Ugarte, de la Plaza Grau, que se ponían muchos circos, y cada cual mejor que el otro. Muy lejos, pues, del circo farandulero. Sí. Muy, muy lejos del circo de televisión. Y más bien se preocupaban de traer actos espectaculares. Y venían, pues, aquí era una meca del circo en Lima. Era una meca en Lima del circo. Era una meca. Siempre en fiestas patrias. Siempre en fiestas patrias. Era una meca, venían, y venían, y se juntaban de Colombia, venía el circo Ejred, que era un circote. Venía Sarrazan y llegó a venir al Perú. Circos hermosos. Y, ¿cómo se llama? Y la atracción de los circos eran los payasos. Pero anunciaban, decían, payasos chilenos. Ese era el atractivo, ¿no? ¿Y cuáles eran los mejores en esa época? ¿Los chilenos? Mira, lo que pasa es que los chilenos, como cómicos, el acento y su manera, no digo agresiva, porque no son agresivos. Bueno, mi papá es chilesivo y son agresivos. Son agresivos. Mira el escudo que dice, por la razón o la fuerza. O sea, o acordamos o nos damos, ¿no? Entonces, no tengo nada contra Chile, ¿ah? Mi papá es chileno. Pero como hijo de chileno y como chileno emérito, porque tengo mi pasaporte que lo uso convenientemente para circular cuando a Perú no le daban la chance, me aproveché de eso. Pero bueno, ese es otro tema. Era el atractivo, ese tonito que tienen de hablar, ¿no? ¡Oiga! Y el famoso oiga caballero es de ellos, de los payasos chilenos. Ah, sí, lo inventaron en Chile. No, no, no lo inventaron. Así hablan. Los chilenos hablan. Oiga caballero, venga por acá. Esa es su manera de hablar. Y eso se impuso. Y se impuso tanto que es un distintivo. Cuando ven un payaso en la calle, ¿qué le dicen? Oiga caballero. Oiga caballero. Entonces, gracias a esos payasos de aquella época. Pero tu padre sí hablaba entonces. Claro. O sea, eran payasos que hablaban, que hacían sus actos, sus entradas, entradas se le dice a esto. Y salían, hacían diálogos cómicos, muy visuales a la vez. ¿Y tú lo veías en esa época? ¿Ya habías nacido en la época en la que tu padre... Yo nací en 72. Bueno, entonces sí lo dice tu papá. Crecí, claro, lo vi. De hecho, yo me inicié ahí. Y vivía en esos camerinos de payasos. ¿Tú creciste en un circo? Yo lo acompañaba a sus giras. Y a pesar de que vivíamos en Lima, me tocaba estar mucho tiempo en los camerinos. Imagínate, ocho, diez señores, muy serios ellos, porque en esa época todo bien vestidos. Y llegaban al camerino, abrían sus baúles roperos, que eran unos baulotes así, y se maquillaban y se cambiaban. Ese ambiente, ahí crecí. Yo alguna vez vi maquillarse a un payaso cuando era muy chico. ¿Maquillarse o desmaquillarse? No recuerdo bien. Y ahí se acabó un poco la magia para mí. ¿A ti no te pasó? A ti al contrario. No, a mí me gustaba. Yo nada metido ahí. Me gustaba. Y les hacía bromas también. Agarraba el blanco y el rojo, y cuando estaban trabajando se los combinaba. Entonces después agarraba... ¡Ay, mira lo que me hizo tú! O sea que eras bromista desde chico también. Es que el ambiente era muy, muy, muy chistoso. O sea, reían, se hacían bromas. Era una camaradería muy bonita. ¿Y cuándo fue tu primera actuación? ¿Tú la recuerdas? Sí, muy... Mira. ¿A qué edad fue? A mí no me gustaban los payasos en esa época. O sea, no me gustaban en escena. Yo tuve un trauma. Hay un acto que hacen los payasos, que salían de doctores, que uno hacía de dentista. Y se le sacaban la muela a un enano así, una muela así. Entonces, es chistoso si lo ves, pero la visión de un niño era atroz. O sea, yo lo vi atroz, que le estaba... Era violento. Y salía una muela ensangrentada. No, 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 no. Hasta de acordarme me eriza la piel. Y no me gustaba. No, no, no. Para nada. Me gustaba el ambiente, los señores, pero lo que hacían... Y eran muy tontos. Entonces, yo tenía siete años. Había una chica, bailarina era, muy guapa, blanca se llamaba. Y andaba enamorado yo de ella. Era esposa del contorsionista. Y, bueno, eran novios, no eran esposas. Y un día, pues, como sabían que mi papá tenía frustración, de que a mí no me gustaba, que cuando lo había maquillado me... No quería ni hablarle. Entonces, dile que te vas a casar con un payaso. Y me dice, yo me voy a casar con un payaso. Entonces, yo voy, pínteme, pínteme. O sea, tú te hiciste payaso por amor. Sí, sí. Y salimos todos a escena. Y mi papá no sabía. Y cuando me ve en el escenario, me dice, oye, ¿qué haces acá? Y yo cuando veo la reacción, me caí. O sea, estaba ahí y me tropiecé, me caí. Los circos tienen este aro de como cajones. Que rodea, sí. Yo estaba parado y me caí sentado de trasero. Y la gente se rió. Estábamos en el Coliseo Gran Chimú. Ah, en Trujillo. Estaba lleno, pero lleno, lleno, lleno. Entonces, imagínate tú lo que es la risa de 2.500, 3.000 personas. ¡Ah! Esa risa, ¿no? Entonces, cuando yo me caí y se escuché eso, yo sentí ese sonido. Ese como cuando, la ola, la ola de cuando... No, no. Fue una sensación tan hermosa, ¿no? Que ahí me olvidé de Blanca. Me gustó, me gustó. Y desde ese tiempo, digamos, lo has cosechado. Y me imagino que cada vez que se escucha ese sonido, ese rugido, esas risas, uno vuelve a sentir ese placer que sentiste aquella primera vez, ¿no? Es un placer. Es energía pura. O sea, mucha gente cree que no es cierto, pero la risa, las emociones en escena ante 2.000 personas, son energía que uno produce y uno, digo, no hago imposición de manos, ¿no? Pero la sientes. Sientes que te viene esa energía y trabajas. Y también has hecho fiestas infantiles. Sí. Entonces, mira, las áreas del payaso son muy amplias. Entonces, el payaso no es solo circo. Hay payaso de fiestas infantiles, de calle, corporativos. Me ha tocado ser payaso para una cadena de hamburguesas muy conocida, que no voy a decir el nombre, pero... Sí. Ha sido Ronald. Ese, mero. Me ha tocado ser Ronald. Entonces, uno se da cuenta de que el payaso penetra en muchas áreas, está presente. Y lo puedes identificar en el cine, en la comedia musical, en el teatro. Simplemente que nadie le ha devuelto su moneda, su agradecimiento. Y tú me comentabas esto de los circos, que me parece que se han pervertido un poco por esta idea de que las figuras mediáticas tengan circos, básicamente para que la gente los vea en persona, ¿no? Claro. Mira, es triste, pero los empresarios de circo se dieron cuenta de que no era necesario traer un gran espectáculo en julio, es igual llenas. O sea, la gente en Lima tiene una enfermedad de circo. O sea, yo no entiendo, llega julio y dice, ay, vamos al circo, vamos al circo. Y es una desesperación y van. Y entonces saben que en julio se echan cinco funciones. Ajá. Y hasta hacen funciones de una hora. Y meten a la gente como ganado. Métanse. Dice cinco funciones al día. Sí. Métanse, métanse ya. Ni termina la función, ya lo están sacando. Ya, sáquense, sáquense. Ajá. Y es un maltrato. Pero, entonces, nunca se han preocupado últimamente de traer un buen espectáculo. Los hermanos Fuentes Gasca vinieron el 81 con un circo hermoso de tres pistas en su apogeo. Y pasó el tema de La Chilindrina, de Quico. Y ya después... Ellos fueron los primeros, ¿no? Me parece que la gente del Chavo fueron los primeros mediáticos, digamos, que pudieron circo. Sí, los primeros mediáticos, pero después descubrió... Como no venía El Chavo y La Chilindrina, me entró La Chola. La Chola fue el primer... Ernesto Pimentel, que lo saludo y lo quiero y lo... Fue la primera persona que entró en el circo. Encontró ese filón. Él y él descubrió esa veta. Y fueron ellos los que lo... Ya de ahí él hizo su circo. Él lleva 12 años. No tengo nada contra Ernesto, al contrario. Ajá. La vuelta de la historia es que, si bien nuestra lucha... Este es nuestro tercer año haciendo circo. Circo como tal, de verdad. El mismo circo que tú puedes ver en Madrid, en Ciudad de México. Los mismos artistas aquí en Lima. Esa es nuestra promesa, nuestro esternarte, ¿no? Un circo como... No como los de antes, sino un circo de verdad. Con buenos actos. Que la que no necesita es en 12. Y cabe decirlo, y por qué no en escena. Mi socio en este proyecto es Ernesto. Siendo él el primer personaje mediático que ingresó, que según... Él, a pesar de todo, no es que haya pervertido. No pervierte el circo, porque contrata artistas, mantiene un nivel. Pero hay circos deplorables, deplorables. Hay circos de moda, el que sale en la tele en viviría. Eso sí. Mis compañeros mexicanos se extrañan de ver cómo podemos ver problemas tan tontos. Un tornillo acá, ¿no? Y me dicen, oye, ¿y cuál es el chiste? Se ve un chavo encuerado, ¿no? Un chavo, un chico encuerado. Un chico encuerado. Y que la gente vaya a ver eso en el circo. Y eso no pasa en otros lugares, ¿no? Bueno, en México no es un formato. Ahora, lo que sí hay... Yo recuerdo, cuando era muy chico, que sí había también circos que eran como muy miserables, eran carpas que se venían abajo, ¿verdad? Incluso peligrosos, me imagino, para la gente que asistía, que asistíamos a esos... Y yo recuerdo un número que se llamaba el número de los patos bailarines. No sé si tú has oído hablar de un número que es el de los patos bailarines. El pato que baila. Que parecían dos patos y parecía que estaban bailando. Y lo que pasaba era que los ponían encima de una plancha, en una parrilla. Con la parrilla hirviendo. Entonces, los patos lo que hacían era, bueno, zapatear. Crueldad. Eso es crueldad. Hay de todo también, o sea, sin generalizar, hay de todo. Hay circos pequeños, grandes. El problema es que, como industria, nunca se hizo una industria nacional del circo. Pero hay gente que se opone al circo por la presencia de animales. Mira, hablando del tema de los animales, hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia, demasiado. No vas a comparar un animal doméstico a un animal salvaje, para empezar. El circo nació como un espectáculo ecuestre. El caballo es un animal que ha acompañado al hombre por siglos. O sea, la relación humano y caballo, y podría aumentar caballo y perro, es muy estrecha. No necesitas tú maltratarlos. Pero, o sea, si vas a enseñarle a trabajar a un chimpancé, que te puede matar, porque un chimpancé te mata. Yo tengo una mordida de chimpancé aquí. No la muestro porque es horario para niños. ¿Te mordió un chimpancé? Sí, me mordió un chimpancé. Entonces, a esos animales tienes que enseñarles a golpes, porque te pueden matar. ¿A golpes? O sea, a golpes, a latigazos. Un tigre, ¿cómo le enseñas a un tigre? O sea, eso de que con cariño, eso es mentira. O sea, tienes que darles premio, pero tienes que hacerles entender con látigo, con estímulos violentos. ¿Quién es la autoridad, dices tú? Ahora, hay un detalle aquí. Cuando dicen la protección animal, para mí, que todos los tigres, elefantes, todos los animales protegidos en vía de extinción, que sean retirados y sean devueltos, no a su hábitat, porque no pueden meter a un animal de circo a la selva. Lo matan. O sea, ellos saben esperar su comida, no sabrían ni qué hacer. Pero sí lo que puedes hacer es preparar recintos, dónde mantenerlos, zoológicos que se preparen. Eso sí, retirarlos. Pero no quitarles la especificidad del circo, que son los caballos y los perros. Esos son los dos animales, digamos, que no retirarías del circo. No, porque, o sea, no hay esta agresión. O sea, si yo salgo, yo trabajo con perros. Tengo perritos que trabajan conmigo, pero no como animales amestrados, sino como si fueran un payaso más. Yo hago un acto en que salgo a comer y el perro viene y me roba la comida y se mete en su collar y se queda así como que no pasó nada. Entonces, ahí tú crees que yo le tengo que pegar. Al contrario, el perro sale contento si va a comer. Vamos a hacer una pausa, Petillo, y cuando regresemos vamos a seguir pasando revista a tu biografía aquí en Casa Tomás. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver un poco cómo fue tu proceso de internacionalización, Petillo. Porque tú te hiciste primero conocido fuera del Perú, digamos, te internacionalizaste y luego, digamos, volviste al Perú ya siendo una estrella internacional. Bueno, el payaso nunca agarra ese estatus tampoco, te diré. Inclusive siendo dueño del circo, que es mi caso ahora. Porque siempre el payaso debe mantener esa humildad, ese estar al servicio de... Ahora, tú has estado en Estados Unidos, has estado en México, has estado en China, me parece, y en algunos otros países seguramente. ¿Es distinto hacer circo en estos países o es un idioma universal? Mira, como te decía, como yo no hablo, yo no tengo ningún problema en que de pronto me contraten en Holanda y trabajar. Simplemente es llegar y saber un poquito los gestos, porque a veces sin saber uno puede hacer un gesto que resulta obsceno o un insulto, ¿no? O sea, en México... ¿Te ha pasado? Claro. En México tú no le puedes mostrar el codo a alguien porque se te van encima. ¿En serio? ¿Es un insulto mostrar el codo? Bueno, si hay mexicanos, discúlpenme, pero esto es un insulto allá. Y... ¿Y lo has hecho alguna vez? Sin querer. No es que el peruano se dice, cállate, ¿no? Ajá. Y ese... Esto es una grosería, pero fuerte. Y bueno, o sea, uno tiene que llegar y subirse un taxi, irse al mercado, ver de qué onda, cómo es la gente. O sea, tienes que hacer trabajo de campo antes de... Un trabajito de campo nada más, para ver el clima, ¿no? Ajá. Y es fácil. Y es fácil porque nosotros los peruanos somos... Tú sabes que en el ranking latinoamericano somos el país más triste. No me digas. Sí. O sea, es el público que menos participa, el público que menos se ría, ¿a eso te refieres? Sí. La gente más triste es... Aunque no lo... Se hizo un estudio y somos... ¿Y por qué? ¿Tienes idea? Yo pienso que porque los españoles y un poquito el rencor y la guerra y que... Qué sé yo, pero... Ajá, pero es el público más melancólico, dices tú, el limeño. Sí, sí. ¿Y cuál es dentro del ranking el que se ríe más fácil, el que participa más fácil? Bueno, México es un encanto para trabajar. La gente ama, ama reírse y no... Cuando se ríen... Ah, no, no, es... Y estuviste diez años en México, ¿verdad? Diez años. ¿Viviendo en México diez años? Trabajando. No es que uno esté en una casa. Simplemente que los circos te contratan por años y pasan pues tres años en un circo y como si nada. Vives en los remolques y viajas y todo. ¿Y cómo es esa vida itinerante? ¿Uno se puede acostumbrar a esa vida? ¿Extraña su casa? Es que la casa de uno se convierte en su... Bueno, me proporcionaron un remolque de estas casas que son inclusive hasta más cómodas que una casa normal porque tienen su aire, su calefacción, tienen todo. Entonces tú vives ahí. El circo siempre va a estar ahí, tu casa ahí. Y es como estar todos los días en tu chamba. Ajá. ¿Y uno se enamora dentro de ese mundo? Mira, eso es muy importante. Tú puedes conocer gente, pero nunca el de circo se enamora de alguien que sea... ¿Dentro del circo? Sí, porque es un lío. ¿Es un problema? Sí, es un problema. Y está el problema de que cuando ocurre se convierte hasta en noticia. Como te acuerdas, tuvo una noticia aquí del que se robó a la chica. La chica ucraniana. Ucraniana de las trubes. Hizo todo un circo. ¿Un circo del circo? Sí, es un circo. Entonces, es un lío. Es un lío. Sí, además me imagino los trapecistas y se pelean, por ejemplo, ¿no te agarro? No, 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 eso es un chiste. Pero sí hay trups. Las trups se desbaratan. Los payasos también a veces trabajan en dúos y se pelean y se termina el trabajo. Se termina la magia. Y tú has visto eso pasar varias veces, me imagino. Muchas veces. O veo a artistas. Tengo ahorita unos pulsadores cubanos que hacen maravillas, que uno es el fuerte y terminan cabeza con cabeza, caminando. Y salen peleándose. Y se dicen la vela verde. Salen peleándose de escena. Porque el otro falló, que no sé qué pasó. Entonces, así es. Claro. Pero tú no puedes romper esa... Eso en escena no se puede notar, ¿verdad? Y a veces un romance rompe, rompe una trupe. Ajá. Se pueden enamorar de la misma chica. Pero no se me ocurre, digamos, qué otra cosa podría pasar, porque uno está, digamos, metido dentro de ese mundo, viaja con las mismas personas. Es lógico que... Pero hay un pequeño código ético, ¿no? De que donde comes, ahí no. Tú en México recibiste la medalla Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Tú has mencionado a Cantinflas, junto con Charles Chaplin, como tus dos grandes referentes dentro del humor, dentro del humor físico, dentro de la forma de ser payasos. Ellos en la televisión y a su estilo, ¿no? ¿Qué sentiste cuando lo recibiste? Mira, esa medalla la impuso el mismo señor Mario Moreno a la gente de circo. Él era un activista no solamente de Landa, del sindicato de actores. Él empezó en Carpas, no de circo, sino de variedades, pero tenía una ligazón muy fuerte con el circo. México ama el circo. Para mí es el país de los circos. Hay tantos circos de todo tipo. ¿No es Estados Unidos el país de los circos? No. En Estados Unidos hay pocos circos. En México hay muchos. La gente ama. Entonces, Mario hizo este reconocimiento a los artistas mexicanos con más de 25 años de trayectoria en escena. Yo fui el primer... O sea, no me gusta panudearme, pero ahí sí me va a panudear. Fui el primer extranjero en recibir ese reconocimiento, porque fue tanto el cariño que me dieron en ese país que ya creían que era mexicano. Y de verdad que estar allá, pisar circos como el Circo Ataide, que es el más importante, de mayor tradición en México. Estar en Fuentes Gasca o estar con ellos, pues me dieron ese efecto. Es un cariñito. Tú comenzaste en el circo con un accidente, ¿verdad? Cayéndote, porque tu padre te saludó. ¿Te ha pasado varias veces? Todos los días pasan cosas. Digo, me mordé un chimpancé como te conté, igual tuve que salir a trabajar. ¿Y por qué te mordió un chimpancé? Porque le tienen un cólera a los payasos. ¿Los chimpancés odian a los payasos? Sí, por el maquillaje. Te ven así. Los aturde. Sí, sí. Los impresiona. Los impresiona. Y yo entraba, o sea, yo terminaba de actuar y los monos siempre salen en fila agarrándose el hombro uno tras otro. Y este mono regresó a la cortina y me agarró en lo oscuro y me mordió. ¿En serio? Sí. Y me dejó el pantalón todo rasgado, rasgadísimo. Y el empresario de ese circo era un señor argentino. Entonces cuando me ve con el pantalón rasgado me dice, che, ¿podés hacer de payasos vagabundo? Y era un circo de quincón. Su atracción era un quincón. Entonces llega el otro socio de él y me dice, che, te salvaste. Si te agarra quincón te mata. Y tú te hiciste muy conocido aquí en el Perú gracias a un comercial, al comercial de un banco, ¿verdad? Donde salías tocando el violín en muchísimas ciudades. ¿Estabas en esas ciudades o era un croma? No, mira, esa es la pregunta que me han hecho muchas veces. Es real, todo es real. ¿Estabas en todas esas ciudades? Sí, hay dos truquitos nada más, que lo hicimos al momento. Fue un comercial hecho muy espontáneamente. Milo Van Radovic, que es el director y su asistente, fuimos los tres solamente, los tres solitos. Yo con mi ropa y ellos con una cámara. Pequeñita. De fotos, o sea, se filmó, le pusieron no sé qué megas para poder disimular, porque el objetivo primero era ir a Disneylandia y tomar una toma ahí en el castillo. Hicimos una especie de camuflaje y me cambié en un baño, cuadramos el momento exacto y le hicimos toma perfecta de Disneylandia. Llegaron seguridad, el director estaba atrás filmando y el otro haciendo la finta que le quitaron su cámara, lo otro. Y se hizo, se hizo, se hizo, se logró. Cuando llegamos aquí dijeron, no, no se puede usar, está registrado. Claro, hay que pagar derechos. Así que fue un día perdido en París, fue en París. Y solamente los dos truquitos fueron las pirámides. Yo no sabía que en Roma había una pirámide. Ya, fue una de las pirámides de Roma. En Roma hay una, se la llevaron al César cuando invadieron a Egipto. Bueno, ahí se tomó la pirámide y la plaza de México es Madrid, porque todas las plazas latinoamericanas son iguales a las españolas. Entonces yo dije, oye, esto se parece al Zócalo, decía, igualito al Zócalo. Y habían unos mariachis por ahí. Entonces yo me acerqué al mariachi, cantábamos. Y empezaste a tocar con los mariachis, ¿verdad? Toqué con los mariachis. Entonces le digo así, con un tonito bien mexicano, como para identificar. Oye, manito, que a toda madre le digo. ¿De dónde eres, cabrón? Le digo así, bien mexicano. Ay, señor, yo soy peruano. Él es boliviano y él es ecuatoriano. O sea que ninguno de los mariachis era mexicano. Y tocaste el violín, ¿no? Digamos, tu violín se hizo muy famoso también ahí. ¿Desde cuándo lo tocas? Mira, el acto del violín lo he tenido siempre. Y no es de mis actos favoritos, te diría, ¿verdad? Y ese acto es simplemente para hacer tiempo. Es el tipo de acto que uno hace fuera de escena. Con el micrófono inalámbrico vas por todos lados, tocando, haciendo posiciones cómicas. Pero es un acto antiquísimo. De hecho, es el primer acto de payaso musical que se registra en la historia. No lo creo. Este, no es de mis favoritos, te digo, pero se puso de moda gracias al banco. Tengo que agradecerle siempre al cúmulo de situaciones que van encadenándose una a otra. Sí, sí. Y además del violín tocas otros instrumentos, ¿verdad? No, yo toco, yo estudié piano. Ajá. Y de hecho, el chiste del año pasado, por ejemplo, era que me pedían tocar el violín y yo no quería, como que ya estaba hasta el techo del violín. Y has traído también, me parece, un saxofón pequeño. Sí. Que es un instrumento igual profesional, me estás contando, ¿no? Sí, es un sopranino. Es un sopranino. Lo toco en escena. De hecho, la parte fuerte es que está desde el sopranino, el soprano, el alto, está en todos los saxofones, hasta el bajo, gigantesco. Entonces, con esto tocamos las vírgenes del sol. Las vírgenes del sol. Pero por partes. Ajá. Entonces, por ejemplo, así. No hago mucha bulla porque acá es... Y toco en el otro. Claro, tararara, y con todos los saxofones. Ajá. Desde lo más agudo hasta lo más grave. Y muy, muy peruano también. Porque el payaso tiene que tener ese endoso con la gente. ¿Y tú crees que el payaso tiene que tener otros talentos además de hacer reír, como tocar instrumentos? Mira, hacerse el tonto no es ningún talento. Y el payaso sale a hacerse el tontito. Así de simple. Cada payaso tiene que explotar sus propias capacidades. Hay payasos acróbatas, hay payasos malabaristas, yo no sé nada de eso. Lo mío es la música y mis perros. Y mucho yo juego con la gente. Pero yo creo que cada payaso tiene que descubrir su talento, sus capacidades propias y explotarlas. Eso lo han hecho los grandes payasos. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con Pitillo aquí en Casa Tomás. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta con Hugo Muñoz, Pitillo, aquí en Casa Tomás. Pitillo, luego de estar por el mundo, saltaste a Europa, donde fuiste considerado uno de los 10 mejores payasos del mundo. Lo que pasa es que hay festivales de circo. Y el señor Genís Matavoz, organizador de uno de los principales de payasos, me invitó. Para mí fue la tapa. Yo veía eso y yo deseaba estar ahí. Y un día él llega a México y ve la función del circo Tiani, un circo hermoso también, que vino a Perú hace muchos años, el circo del señor Tiani, del mago. Y me veía y me invita. No, 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 era un sueño. Era un sueño y estar con los grandes payasos europeos, ¿no? David Larible, Belonoc de Estados Unidos, Toto Chabri. O sea, son nuestras farándulas, nuestras farándulitas circenses, ¿no? Que yo digo ese nombre y la gente dice, el ciudadano común, pues, ¿quién será, no? Claro, pero son los grandes payasos del mundo. Claro. Y compartir con ellos y estar ahí departiendo. Y aprendiste seguramente también mucho. Pues mira que entre divinos no nos leemos la mano, ¿eh? Y cada uno llega, o sea, dispuesto a aprender, sí, yo siempre he dispuesto a aprender, pero tampoco se lo vas a decir a tu amigo enemigo, ¿no? Ya, claro. No hay romance entre dos. Mantienes los secretos. Claro, entre dos músicos no hay romance, entre dos cantantes no hay romance. Y luego volviste al Perú a trabajar con la tarumba. ¿Qué te parece lo que ha hecho la tarumba en los últimos años con el circo peruano? Mira, yo le tengo un afecto especial, digo siempre el encadenamiento de situaciones, ¿no? Fernando Ceballos, tú sabes que él es fanático de mi papá. Ah, no me digas. Mi papá, pues, cada que lo vea mi papá, Fernando da saltos mortales porque dice, mi inspiración, Pipillo, porque él lo vio en vivo y lo inspiró según asociarse con el circo. Y cuando él se enteró que yo venía, pues, le comentó a mi papá y se dieron las cosas de estar ahí. Fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Lo que hizo la tarumba en el Perú yo lo celebro mucho porque ocuparon ese espacio que quedó vacío, que era el circo para la clase media alta, un espectáculo de calidad que creció rápidamente. Pero no solo eso, sino que también tiene la enseñanza del circo, ¿no? Claro, tiene la enseñanza del circo, tiene sus alumnos, preparan actos. Entonces, cuando, y no lo digo en mala fe, pero cuando ante este semillero de alumnos y todo, llega alguien con el colmillo profesional, ¿me entiendes?, de que te dé el circo desde fuera, el mercado circense, no me puedo quejar, me fue re bien. Me fue re bien porque, o sea, mira, el payaso sale a matar, a gustar, a robarse el show. Y eso hice, eso hice, que es lo que hago siempre. Te comentaba lo de la tarumba, digamos, las clases que da la tarumba, porque tú también has dictado, me parece, ¿no?, en una universidad que dictaba una licenciatura de arte circense. Mira, el señor Julio Rebolledo, que es escritor mexicano, tiene en la Universidad Mesoamericana de Puebla una licenciatura de circo donde forma muchachos. Me tocó dar una charla, nada más. Fue muy así, hasta para el rector fue trascendente. Porque yo también, no es que esté en contra de las escuelas, pero para mí la escuela no es una universidad ni una escuela de circo. Para mí la escuela es la que me enseñó a mí, que es estar rodeado de gente en la situación de trabajo. Esa es para mí la mayor escuela. O sea, un artista de circo no lo hace un cartón. Un artista de circo, el cartón de un artista de circo es un contrato con un gran circo. Ese es para mí el cartón que te hace artista. No una, una, una... Yo soy medio, un poquito irreverente a veces. Yo sé que todas estas organizaciones van en pos del circo y todo eso. Pero el payaso es contestatario. Y yo les contesto de que esto es lo que hace. Este contrato con el Ataide, con el Roncalli, esos son los que te hacen grande, no un cartón en la pared. Y la otra cosa que hiciste aquí, que es una cosa que yo no sabía y que la verdad me emociona, es presentarte en la Biblioteca Nacional con dos espectáculos a favor de la Fundación Magia por los Niños con Cáncer. Y hasta ahora. Hasta ahora lo sigues haciendo, ¿verdad? El circo, el circo, las funciones, hay funciones que son a beneficio de la Fundación Magia. Yo he sido paciente. Tú fuiste paciente neoplásica, ¿verdad? Sí, tres años y estuve ahí. ¿A qué edad? 18. ¿A los 18 años? ¿Te diagnosticaron un cáncer? Sí, sí. O sea, iba, iba. ¿Estabas mal? Sí, sí, muy mal, muy mal. Con el linfoma maligno. Pero... ¿Y eso está totalmente superado? Sí, sí, ya pasó. De hecho, ya ni voy. Cada vez que me veo, ya está sano, ya vete. Sin embargo, hay que ser agradecido, hay que redituar, hay que reconocer. Yo les tengo mucho cariño, mucho aprecio. Estuve siete años haciendo lo que ahora es risoterapia. Antes era que el payaso iba a fastidiar un rato, una vez a la semana a los pacientes. Yo lo he hecho muchos años. Ajá. O sea, el payaso es el que te hace reír, pero de verdad, ¿no? Pero, o sea, porque a mí me parece muy valiosa la gente que va... A mí también. A mí también. A mí también. No lo digo en sentido peyorativo. Lo digo en el sentido de que esa es una de tantas áreas que ocupa el payaso. A eso me refiero. Porque además me parece que no hay gente que tiene la ambición de ser payaso, sino ser terapeutas con la risa. Es un poco la idea que tienen. Claro. Pero lo que yo sí defiendo es que para poder hacer reír a un niño en fase terminal, primero tienes que limpiar tu alma. Tienes que estar limpiecito. Sacar todos tus demonios, porque aunque no lo creas, este proceso es de adentro para afuera. No es de afuera para adentro. No es que yo me pinto y... Porque cuando uno llega con su cargado, con eso adentro, aunque no lo creas, los niños lo sienten. Entonces tienes que sacar todo eso para afuera. ¿Y tú sí crees que la risa ayuda, digamos, en estos procesos, en estos pacientes? Mira, el payaso no es una máquina de hacer reír. El payaso es alguien que comparte alegría y crea un bonito ambiente. Cuando uno hace risoterapia de ese tipo, tiene que romper las poses. Romper las poses del médico, con todo respeto, ¿no? Los médicos, pues, llegan... ¿En serio? Claro, que entran con sus zangos, pues, no los puedes bajar de allá arriba, pues, ¿no? Entonces el payaso crea un puente entre el paciente, la enfermera y el médico, en el cual al médico lo pone un poquito acá, al paciente lo empareja con la enfermera y haces un ambiente lúdico, gracioso. Y tiene que haber un poquito también esta semilla de contestación, ¿no? Y dime, ¿y es duro también trabajar en esos ambientes? Porque muchos de los pacientes no se llegan a recuperar, ¿verdad? Pero es que hay que aceptar la vida. O sea, yo creo que el mejor piropo que le puede decir a alguien dice, ojalá te mueras, pero de viejito. O sea, todos nos vamos a morir. O sea, hay un concepto, mira, no soy filósofo, pero hay un concepto filosófico de la vida que el payaso asimila y quiere quegar, que es un filósofo, lo plasmó en muchos libros. O sea, que hay que aceptar la vida. El payaso es un reflejo de la gente, nos reflejamos en ustedes. O sea, yo exhibo mis vergüenzas, mis temores, lo que tú ocultas, yo lo exhibo. Y la gente o bien hace una catarsis con el payaso, o bien se esconde en una coraza de, no me toqué, uy, ya vino el payaso. Eso pasa en Lima mucho, ¿no? Sí, horrible, horrible. Se asustan. La gente no le gusta salir ahí a la escena, no le gusta que lo toquen. No, ni siquiera le gusta que el payaso le cruce cerca. No, se pone muy nerviosa la gente. Y hay un chiste en el circo. En el circo el palco está muy cerca de la pista. Y las gradas, que es la localidad más barata, está muy atrás. Tú no sabes cómo celebra la gente que el payaso se cruce por el palco y le haga una morisqueta al rico, al rico que está ahí en el palco, que paga su entrada cara. Por eso el palco está cerquita. Yo no pongo los palcos lejos, los pongo cerca porque al pueblo le gusta eso. El escarnio. El escarnio, todo es en buena onda, en buena onda. Yo no voy a agredir a alguien. Yo simplemente, con el hecho de acercarme a alguien, se puede ver eso. Nosotros tenemos que romper mucho nuestra autoimportancia, nuestras poses, nuestras máscaras. Esto no es una máscara realmente. Este soy yo mismo, ¿no? Y la gente que es la que se enmascara, que hace una pose. Entonces, el payaso juega con estas sensaciones. Y ahora te hemos podido conocer un poco mejor, Pitío. Muchísimas gracias por haber venido acá. Gracias. Ha sido un placer. Antes de irme, quisiera mencionar algo. Sí, cómo no. En septiembre va a salir un libro que estoy escribiendo. Bueno, ya lo terminé. Bueno, no lo termino realmente porque se ha dividido en tres partes. Se llama El manifiesto del payaso. Ah, qué interesante. Es una primera entrega que habla de este trabajo. No es cómo ser payaso, ni la historia de los payasos. Es simplemente cómo funciona este proceso. Un testimonio tuyo. Vamos a esperarlo. Muchísimas gracias nuevamente por haber venido. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche aquí en Casa Tomada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!